Los señores del narco. Capítulo 7. El gran escape. Al filo de las 7 de la mañana del 20 de enero de 2001, cuando el cielo aún no clareaba, un comando especial de agentes de la Policía Federal Preventiva, PFP, vestidos de uniforme negro, encapuchados, con casco y armados, y 60 elementos de élite de la PJF comandados por su director Genaro García Luna, tomaron el control del penal de máxima seguridad de Puente Grande y sus inmediaciones. Llegaron seis horas después de que el director del Ceferezo Número 2, Leonardo Beltrán Santana, informara a sus superiores que Joaquín Guzmán Loera había desaparecido. La PFP se hizo cargo de las instalaciones, de los ingresos y egresos de vehículos y personal, así como del centro de control. De inmediato, los agentes se distribuyeron en todas las áreas del penal, incluyendo los dormitorios de los empleados. Mientras tanto, García Luna y su gente pretendían buscar en la periferia algún rastro del capo. 1.1 A las 11 de la noche del día anterior Beltrán Santana había recibido la mala nueva. El preso 516 no estaba en su celda y no se le localizaba por ningún lado. La noticia se la dio el comandante Jesús Vizcaíno Medina con el rostro absolutamente alterado. Aproximadamente a las 10.30 de la noche Vizcaíno Medina, junto con los comandantes Juan José Pérez Díaz y Miguel Ángel Leal Amador, se dirigió al dormitorio a para cumplir con la instrucción de reubicar a Guzmán Loera en el centro de observación y clasificación. 2. En el trayecto, Pérez Díaz le daba consejos a Leal Amador sobre cómo llevar a cabo su nuevo trabajo. Llegaron al dormitorio y fueron directamente al módulo 3. Subieron al nivel 1 y a la altura de la estancia de Jaime Valencia Fontes, secretario particular de Guzmán Loera. El comandante Pérez Díaz le preguntó por el señor Guzmán. En el piso de la celda había fotografías hechas pedazos y otros papeles. Valencia Fontes, con aspecto triste y aliento a alcohol, esbozó una sonrisa burlona y contestó balbuceando algo que sólo Pérez Díaz entendió. A decir por la expresión de su rostro no era nada bueno. A continuación, Pérez Díaz se encaminó a la estancia de Joaquín Guzmán Loera, cuya reja estaba cubierta por una sábana beige, lo que impedía ver en su interior. Señor Guzmán Loera, vístase y prepare sus cosas, dijo el comandante mientras corría la tela que servía como cortina. Nadie le contestó. Levantó las cobijas y se dio cuenta de que el chapo no estaba ahí, en la cama había sólo dos almohadas alineadas en forma vertical que simulaban la silueta de su cuerpo. Enseguida, Pérez Díaz se dirigió a toda prisa al área de comunicaciones del penal por el nivel B. Mientras corría por el pasillo el angustiado hombre sólo alcanzó a decir, ya se nos peló. 3. El gobierno del cambio. El día de diciembre de 2000 inició la administración de Vicente Fox, el primer presidente de México emanado del PAN. Al iniciar el nuevo gobierno todas las tareas policíacas que tenía la Secretaría de Gobernación pasaron a manos de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública Federal. A excepción de las que realizaba el CISEN. Por otra parte, el hombre del cambio dejó que muchos de los funcionarios responsables de la seguridad pública y el manejo de las cárceles federales continuarán en sus puestos. Vicente Fox nombró como secretario de Gobernación alpanista Santiago Crelli como titular del CISEN a un perfecto ignorante en materia de inteligencia e investigación, Eduardo Medina Mora, cuyos únicos méritos conocidos eran haber formado parte del Consejo de Administración de Televisa y que su hermano fuera un alto funcionario de Banamex. Alejandro Alegre Rabiela pronto encontró trabajo en otra institución clave para el país, el Banco de México. Como titular de la Secretaría de Seguridad Pública se nombró a Alejandro Gertz Mañero, quien había sido responsable de la seguridad pública del Distrito Federal durante el gobierno del perredista Cuauhtémoc Cárdenas. Como subsecretario de Seguridad Pública continuó Jorge Enrique Tello Peón, con las mismas funciones que tenía en la SEGOV, entre ellas la Administración, Operación y Vigilancia de las Cárceles Federales. Enrique Pérez Rodríguez continuó como Director General de Prevención y Readaptación Social. Y, por supuesto, Leonardo Beltrán Santana y Luis Francisco Fernández Ruiz permanecieron en sus cargos. Wilfrido Robledo Madrid se quedó al frente de la Policía Federal Preventiva, solo que ahora dependía de la SSP Federal. Con el cambio de gobierno, el personal del CISEN fue relevado en las instalaciones de Puente Grande. La tarea de inteligencia dentro de la cárcel de máxima seguridad la heredarían Wilfrido y sus muchachos de la PFP, quienes estarían a cargo del manejo de las cámaras de vigilancia, los micrófonos y toda la estructura para monitorear lo que ocurría dentro del penal. Sin embargo, muy pronto se creó una animadversión entre Gertz Mañero y Robledo Madrid, quien renunció antes de que terminara diciembre, no obstante, sus incondicionales se quedaron al mando. El presidente Fox nombró como comisionado interino a Faustino Vicente Ruiz Taviel. Desde 1999, Ruiz Taviel había trabajado en la PFP con Wilfrido como jefe del Estado Mayor. Los dos eran egresados de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Heroica Escuela Naval de Veracruz y eran muy cercanos. Como director general de Servicios Técnicos se mantuvo Humberto Martínez González, con quien Robledo Madrid trabajaba desde el CISEN. De esta forma, aunque Wilfrido ya no estaba físicamente al frente de la PFP, la seguía manejando por afuera. Por último, Genaro García Luna salió de la PFP y fue ascendido al cargo de director de la desprestigiada Policía Judicial Federal de la PGR. Al iniciar la nueva administración, algunos empleados de la cárcel de máxima seguridad creyeron que las cosas iban a cambiar. Uno de ellos fue el jefe del departamento del Centro de Control de Puente Grande, Guillermo Paredes Torres, quien se encargaba de verificar que las cámaras de seguridad del penal operaran eficientemente. Durante dos años, a través de las lentes fue testigo de todas las anomalías que ocurrían en el penal. Por fin, los primeros días de diciembre de 2000 creyó que había llegado la oportunidad de hacer algo para que la corrupción terminara. Algunos elementos de la PFP que llegaron a sustituir a los del CISEN, entre ellos Armando Ruiz y Arturo, le preguntaron acerca de las irregularidades. 4 Paredes Torres les reveló que el Chapo, el Güero y el Texas tenían el control absoluto del penal, y también les advirtió que la situación era muy delicada, ya que continuamente recibían presiones para que hicieran multis. Varios días después, Armando Ruiz le informó a Guillermo Paredes que ya había hablado con su jefe, el ingeniero Humberto Martínez González, a quien le habían explicado el asunto de la corrupción. Sin embargo, en vez de tomar cartas inmediatas sobre el asunto, el funcionario le mandó decir que si quería externar alguna denuncia se dirigiera directamente con él. Paredes Torres no era ningún imbécil y mejor se quedó callado. Humberto Martínez González era miembro del equipo de Tello Peón, Wilfrido Robledo Madrid y Genaro García Luna. Sin duda, la continuidad de esos funcionarios en la administración y vigilancia de los penales federales permitió que el Chapo Guzmán disfrutara tranquilo las fiestas decembrinas de ese año, la última Navidad que el Capo pasaría en Puente Grande. La última y nos vamos pasaban de las 10 de la noche del 24 de diciembre de 2000. El silencio de la angosta carretera libre Guadalajara-Zapotlanejo fue roto por los potentes motores de una caravana compuesta por camionetas Explorer y Grand Cherokee que avanzaba sobre el asfalto a toda velocidad. En el cruce de ingreso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande había un retén provisional de avanzada donde el vigilante de seguridad externa, José Luis de la Cruz Martínez, montaba guardia con un compañero. Este sentinela había recibido órdenes expresas del subdirector de seguridad externa del Ceferezo II, Gerardo Salcedo Reina, de no dejar entrar a nadie, incluso le indicó que estacionara una camioneta atravesada en el camino para bloquear por completo el ingreso en la cárcel federal. Cuando de la Cruz Martínez vio que se acercaba la caravana de camionetas sin apagar las luces, tomó tembloroso su arma y cortó cartucho pensando que se trataba de algún comando de ataque. El conductor de la camioneta que lideraba el convoy detuvo su auto estrepitosamente, abrió la portezuela y bajó del vehículo. 5 Todo el miedo del vigilante se diluyó cuando distinguió el rostro del alegre de Juan Raúl Sarmiento Carrizosa. Somos nosotros, saludó con toda familiaridad el comandante, como quien llega a una fiesta. Enseguida de la Cruz Martínez movió su vehículo para abrirle paso a la hilera de camionetas. En unas viajaban los familiares de Joaquín Guzmán Loera, en otras los de su compadre Héctor Palma Salazar. En las demás iba un numeroso grupo de mariachis y 500 litros de alcohol para la fiesta de Navidad. 6 La suculenta cena llegó cerca de las 11 de la noche. Aunque fue preparado de última hora, el menú era de primera, crema de langosta, filete mignon, papas al horno, camarones, ensalada de verduras, charolas con cuernitos recién horneados, y latas de cremas para terminar de sazonar la comida cuando fuera recalentada. Durante semanas el Chapo y el Güero habían planeado el festejo a lo grande, mandaron comprar pintura amarilla más clara y brillante que la que se emplea como color reglamentario en las estancias del penal. Los propios custodios de la cárcel de máxima seguridad trabajaron horas extras pintando los muros. Los narcotraficantes también ordenaron que se decoraran los pasillos y las celdas de los módulo 3 y 4 con series de luces, guirnaldas navideñas y otros adornos propios de la temporada. A las 3 de la tarde del 24 de diciembre de 2000, Osvaldo Benjamín Gómez Contreras le preguntó a Doña Ofelia Contreras González, su madre, si conocía a alguien que pudiera hacer una cena navideña para 50 personas. Gómez Contreras, estudiante de leyes, trabajaba con el licenciado Bustos Cárdenas, abogado de El Chapo Guzmán, en el despacho corporativo jurídico de Occidente que dirigía Fernando Flores Gómez, compadre de Doña Ofelia. Además, Osvaldo era amigo de César Guzmán Salazar, el hijo mayor de Guzmán lo era. Aquella ocasión le habían pedido que se encargara de conseguir la cena de Navidad para El Capo. Doña Ofelia se dedicaba a preparar banquetes, y ante la búsqueda infructuosa de su hijo para conseguir a alguien que preparara los platillos, ella misma accedió a hacerlo. La mujer sabía muy bien el precio que tenían los favores de ese tipo y cómo se conducía el mundo del narcotráfico, que es un pañuelo. Su querubín de 24 años ya había sido procesado por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Su esposo Benjamín Gómez Santana, dueño de la revista de Guadalajara.demira, fue ejecutado el 25 de marzo de 1998 por disparo de arma de fuego, en una forma típica de los ajustes de cuentas entre narcos. Y su otro compadre era nada más y nada menos que el conocido narcotraficante de Jalisco Eduardo González Quirarte, el flaco, quien fuera brazo derecho de Amado Carrillo Fuentes. Una vez que la cena estuvo lista, Francisco Javier Camberos Rivera, el chito, mandó a recogerla con sus asistentes Ramón Muñoz Bocardo, su concuño, y José de Jesús Briseño Martínez, su amigo. Mientras él realizaría los últimos encargos de El Chapo, comprar regalos para la familia, más bebida y más comida para la raza del penal. Eran tantas cosas que tuvieron que transportarlas en dos camionetas Nissan. Los hombres de El Chapo entraron hasta el último estacionamiento de la cárcel federal de máxima seguridad con toda facilidad, como si estuvieran en un parque de diversiones. Además, sus nombres no quedaron inscritos en ninguna bitácora. Comandante, esto va pa' adentro, gritó el chito. Y de inmediato les permitieron bajar toda la carga de los vehículos. 7 La corrupción campeaba en Puente Grande desde hacía dos años, pero esos días la cínica exhibición de poder fue inédita. La fiesta duró tres días. Los familiares de El Chapo Guzmán y El Güero Palma se quedaron hasta el 26 de diciembre aprovechando la excesiva relajación de las autoridades. A pesar de que la lógica indicaba que con el cambio de gobierno sus prebendas podían terminar, los capos actuaban con excesiva confianza. De hecho, uno de los invitados a la cena de Guzmán Loera fue el propio director del penal, Leonardo Beltrán Santana, quien no soltó ni por un instante el portafolio repleto de billetes que los narcos le dieron como regalo de Navidad. 8 Con el supuesto cambio democrático en México algo profundo se movió en las viejas estructuras del viejo sistema, pero nada que las hubiera debilitado, todo lo contrario. Ahora, la silla presidencial la ocupaba Vicente Fox, pero un asiento en la mesa de la Organización del Pacífico seguía vacío. Enero de 201 Cuando pasaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo, El Chapo aceleró el reclutamiento de personal, pero para que le sirvieran ya no adentro de la cárcel federal, sino afuera. El capo se conducía con la certeza de que en poco tiempo abandonaría el penal de Puente Grande. A pesar de que aún le quedaban muchos procesos pendientes, el tema que realmente le quitaba el sueño era la solicitud de extradición a Estados Unidos. Muchos narcotraficantes no se acobardan ante la idea de la cárcel, saben que en México su poder corruptor les permite combinar la reclusión con los negocios ilícitos por medio de sus familiares y socios. Pero en Estados Unidos es otra historia, la extradición representa prácticamente la muerte en vida, cuando los capos caen de la gracia divina caen para siempre. Un día de la primera semana de enero de 2001, aproximadamente a las 8 de la noche, el custodio José Salvador Hernández Quiroz se encontraba de servicio en el diamante V7 del penal. De pronto se le acercó Miguel Ángel Godínez, uno de los comandantes del Ceferezo, y le hizo la plática o el señor Joaquín Guzmán Loera me dijo que en poco tiempo va a salir del penal, por eso anda invitando a las personas, guardias de vigilancia interna, para que se vayan a trabajar con él estando fuera. Yo he pensado en ti para que te unas al grupo de gentes que podrían trabajar con el Chapo Guzmán. Signo de exclamación abierta está muy cabrón. Respondió lacónico Hernández Quiroz. El señor del Tres en unos días más va a salir libre y necesita personas que ya afuera lo cuiden, tanto a él como a su familia. Piensa en esa posibilidad dijo el comandante Godínez. ¿Quién era el Ead Hunter del Capo? Vamos a invitar a trabajar a Gonzalo Sánchez Mejía, Jaime Flores Sánchez, Javier Ramírez Muñoz y Ernesto Ramos Aguilar. A quienes acepten el trabajo se les pagarían entre 12 y 15 mil pesos. El trabajo puede ser en Jalisco, Colima, Nayarito Sinaloa. Días después, Jaime Flores Sánchez le corroboró la información a José Salvador. Fue el propio Guzmán Loera quien lo había invitado a trabajar y le ofreció formar parte de la escolta de su familia, lo cual le pareció muy favorable. Piénsalo muy bien le advirtió José Salvador, la tranquilidad de tu familia está de por medio cuando te involucras con gente como él. A mí también me invitó el comandante Godínez pero yo no acepté. Mejor deberíamos ponernos a practicar la carrera que estudiamos. Derecho. ¿Por qué no vamos al bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara para hacer nuestros primeros ensayos? A la mañana siguiente, mientras José Salvador estaba en la explanada del Centro de Adiestramiento de Seguridad Externa, se le acercó su compañero Antonio Díaz Hernández para decirle que el Chapo también lo había invitado a trabajar. Evítate problemas le respondió José Salvador, quien comenzó a sentirse arrinconado en su interior. Dos días después, Ernesto Ramos Aguilar fue abordado por Jaime Leonardo Valencia Fontes, el secretario particular del Chapo. ¿Diez signo de interrogación abierta qué pensaste de lo que te dijo el comandante Godínez? Le preguntó en tono de advertencia. Si aceptas no hay vuelta atrás, puro pa' adelante. Lo estoy pensando. Valencia Fontes le dio cinco billetes de 20 dólares para presionarlo, toma, échate unas cheves. Una semana antes del 19 de enero de 2001, Miguel Ángel Leal Amador le comentó a José Salvador que personalmente el Chapo también le había pedido que se fuera a trabajar con él, y que incluso le ofreció ayuda médica para su hijo, que tenía un padecimiento del corazón. Yo sí acepté confesó Leal Amador. Más tarde, el comandante Godínez volvió a abordar a José Salvador. Guzmán Loera me prometió un cargo en la Policía Judicial de Nayarit, que ahí está palanca. Eso es muy peligroso, respondió José Salvador sin decir una palabra más. Puente Grande era un hervidero. En los pasillos, los baños, las salas, los locutorios y el área de visitas conyugales sitios donde el Cisen había instalado potentes micrófonos, se hablaba de la inminente fuga de El Chapo. Sí, pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién lo iba a ayudar? El 13 de enero, al mediodía, el ex comandante Damasoló Pes Muñez se despidió de mano de todos los custodios que se encontraban en la entrada del penal, como si se tratara de un adiós definitivo. Desde que renunció siguió yendo al penal a visitar a los 3.11 ese día en particular se entrevistó solo con El Chapo Guzmán y El Güero Palma. Nadie sabe a qué fue ni de qué habló con los narcotraficantes pero esa fue la última vez que lo vieron por ahí. La despedida hacia Guadalupe Morfín le quedaban dudas de la complicidad de los altos funcionarios del gobierno federal en torno a la corrupción en Puente Grande, el 26 de septiembre de 2000 fueron disipadas. Ese día recibió un comunicado interno del entonces secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, SEDJ, donde le informaba acerca de una llamada del tercer visitador de la CNDH, Joel Guadarrama Fiberoa. El visitador les notificó las gestiones que había realizado ante Enrique Pérez Rodríguez, director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, respecto a la queja del custodio Felipe Leaños Rivera sobre los abusos que imperaban en el penal de máxima seguridad y las coerciones que sufrían para sumarse a la red de corrupción. 12 Con la aplastante derrota sufrida por el mayor Antonio Aguilar Garzón, Felipe Leaños Rivera quedó más vulnerable que nunca. El 7 de noviembre de 2000 nuevamente acudió con Morfín, esta vez en compañía del guardia Claudio Julián Ríos Peralta. Ambos denunciaron que sus compañeros Manuel García Sandoval y José XI declaración ministerial de Claudio Julián Ríos Peralta, 16 de febrero de 2001 Luis García Gutiérrez habían sido golpeados por personal del penal de máxima seguridad que seguía en la nómina vital. Leaños Rivera temía por su vida con sobrada razón. El 16 de enero de 2001 Lupita Morfín como la llaman sus amigos, buscó a José Luis Soberanes, titular de la CNDH, para reclamar que la comisión quisiera archivar la queja de Leaños Rivera, después de un año de haberlo ignorado. Con la queja que el custodio había presentado el año anterior, sólo había logrado que Enrique Pérez Rodríguez y Leonardo Beltrán Santana accedieran a cambiarlo de lugar de trabajo dentro del mismo penal. Ante esa concesión, la CNDH pretendió dar por concluida la queja, cuando en realidad los cambios prometidos por la Secretaría habían sido temporales, sólo para aparentar. Los hostigamientos se detuvieron durante algunos días, pero al poco tiempo la dependencia permitió que retomaran el control quienes presionaban a los custodios para que los jefes del narco recibieran un trato privilegiado. José Luis Soberanes no se encontraba en su oficina, así que Morfín le dejó un mensaje externando su preocupación sobre el tema con su coordinador de asesores, Mauricio Ibarra. El Ombudman Nacional nunca se reportó a la llamada. El 17 de enero de 2001 los oficiales de prevención Claudio Julián Ríos Peralta y Salvador Moreno Chávez pidieron una cita urgente con Morfín. Cuando ella los recibió prácticamente estaban llorando. Ya no aguantaban más. Como si no fueran suficientes las presiones de los tres, los fontaneros y los sinaloas, ahora los visitadores de la CNDH se habían convertido en otro grupo al servicio de los capos. Ríos Peralta y Moreno Chávez relataron que el 15 de enero llegaron dos visitadores de la CNDH a hospedarse en el Hotel Lafayette de la ciudad de Guadalajara. Se trataba de Joel René García Cervantes y José Mario Severiano Morales. Los funcionarios llamaron a Ríos Peralta y le pidieron que los llevara con los otros custodios que también habían protestado por las presiones y la corrupción en Puente Grande. Al fin, debió de haber pensado Claudio. En realidad los visitadores no tenían la misión de ampliar el expediente, sino de convencer a todos de que desistieran de su queja. Los funcionarios de la comisión presidida por Soberanes estaban en claro contubernio con los servidores públicos corruptos. En consecuencia, solo tres custodios sostuvieron su denuncia ante la CNDH. La noche del 16 de enero, Leaños Rivera, Ríos Peralta y Moreno Chávez fueron requeridos en el despacho de Beltrán Santana. Los visitadores de la CNDH confrontaron a cada uno por separado con las autoridades penitenciarias corruptas a las que habían denunciado. El propósito obvio era intimidarlos para que retiraran sus acusaciones sobre el control del penal que tenían El Chapo, El Güero y El Tejas. En ese careo ilegal también estuvo presente Enrique Pérez Rodríguez, director general de prevención de la SSP. La mañana del 17 de enero lo que más les preocupaba a Ríos Peralta y Moreno Chávez era que después de la confrontación su compañero Leaños Rivera había quedado incomunicado. A esas alturas, le revelaron a Guadalupe Morfín, todo el penal estaba enterado de su queja, pues los visitadores de la CNDH no guardaron la discreción que habían solicitado. La titular de la SED se comunicó a la oficina de Alejandro Gertz Mañero, secretario de Seguridad Pública. Morfín no encontró al funcionario, pero le dejó un mensaje, debían actuar de inmediato para preservar la seguridad de los custodios. Una vez más, le llamó a Soberanes, quien como siempre, cuando menos para Lupita, estaba ausente. Dejó un recado de nueva cuenta con el coordinador de asesores, quien le prometió la pronta intervención de Víctor Martínez Bulle Goyri, el primer visitador general. Cuando éste supo de la queja de Morfín contra los visitadores y su exigencia para tomar las medidas correspondientes, se limitó a pedirle que enviara por escrito una solicitud en acta circunstanciada. Morfín lo hizo. Dada la gravedad de los hechos, el 18 de enero Guadalupe Morfín le llamó al secretario de Gobernación, Santiago Querell Miranda. Tampoco lo encontró. Posteriormente le habló a la embajadora especial para los derechos humanos y la democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marie Claire Acosta. Ella le recomendó hablar con el consejero de Seguridad Nacional de la Presidencia, Adolfo Aguilar Sincer, quien fue el único que la atendió como correspondía. La mañana del 19 de enero el subsecretario Jorge Enrique Tello Peón, responsable directo de lo que estaba ocurriendo, le llamó a Guadalupe Morfín desde su celular para informarle que se encontraba en Guadalajara para investigar las irregularidades en el Ceferezo. Dos años después de que todos los abusos y la corrupción pasaron frente a sus ojos sin que hiciera algo para impedirlo. Signo de interrogación abierta ¿qué cargo tiene ahora? Le preguntó Morfín. Soy subsecretario de Seguridad Pública, y el doctor Gertz Mañero me envió con la encomienda de investigar lo que usted le dijo. Le pido que nos veamos. Sí respondió ella de inmediato. En realidad, a Tello Peón no le quedaba otra opción más que intervenir ante el verdadero escándalo que Morfín había provocado con sus llamadas telefónicas. Ya voy rumbo al penal dijo Tello Peón. Devuélvase, creo que es importante que primero hable conmigo le solicitó Morfín. Ya voy por el salto. No le hace, devuélvase. Mientras hablaban por teléfono, Morfín alcanzó a escuchar que Tello Peón le preguntaba a alguien si sabía cómo llegar a la sed. Signo de interrogación abierta ¿perdón? Dijo Morfín pensando que le estaba hablando a ella. No, le estoy preguntando al director del centro, que viene conmigo. Signo de interrogación abierta ¿me está diciendo que con usted viene Leonardo Beltrán Santana? Preguntó Morfín sorprendida e indignada. Sí, pero no se preocupe, él no va a entrar a sus oficinas, me esperaría afuera. Signo de exclamación abierta está usted exponiendo mi seguridad, no tengo nada que informarle, no lo voy a recibir. Gritó Morfín y colgó el teléfono, estaba furiosa. Guadalupe Morfín no entendía lo que sucedía, no podía creer que todo lo que había hecho Beltrán Santana durante dos años como director de Puente Grande era con la tolerancia y anuencia evidente no sólo de Enrique Pérez Rodríguez, sino de Tello Peón, el jefe superior de los dos. La directora de la sed intentó hablar con Gertz Mañero para comunicarle su extrañamiento de los modos que su gente empleaba para investigar, en este caso haciéndose acompañar por alguien que participó en la presión a los custodios para servir a los capos. El sentido común le indicaba a Morfín que no era correcto que Tello Peón fuera con Beltrán Santana a su oficina, eso la delataría inmediatamente como fuente de información. Ese día transcurrió de forma inusual en Puente Grande. Desde temprano los empleados que monitoreaban las cámaras de video fueron distraídos de sus funciones, ya que los hicieron salir del centro de control a hacer tareas de limpieza que no les correspondían. En la puerta de acceso al pasillo 1 a que conducía a la celda del Chapo se encontraba una cubierta de un material tipo tripla y color beige. En la parte superior se observaban pequeñas aberturas que permitían ver hacia el exterior. Era la primera vez durante sus cinco años de reclusión que el Capo se tomaba una libertad así. 14. La cubierta fue retirada como a las 11 de la mañana por un guarura de Guzmán Loera y la volvieron a colocar a las 12 del día y se quedó puesta hasta la noche. El Chapo comenzó una jornada particularmente activa. A las 10 de la mañana tuvo un partido de voleibol, su actividad deportiva preferida, con los internos Saúl Rivera Bon, Benjamín Rivera Alvarado, Jesús Parra Parra y Alberto Sandoval Cervantes. A las 11 comenzó a recibir visitas en su celda. Las audiencias fueron prácticamente una tras otra. El ritual del besamanos duró hasta la tarde. La primera reunión fue a las 11.15 con el Güero Palma y el Texas. Duró unos 20 minutos. Al mediodía el Chapo estuvo por espacio de 15 minutos con el comandante Pérez Díaz, a quien volvió a recibir otras dos veces durante el día. También dio audiencia breve en dos ocasiones a Gerardo Navarro, el comandante de la segunda compañía de seguridad externa. De igual forma lo fueron a ver los comandantes Vizcaíno y Ochoa, y hasta el doctor Alfredo Valdés Sánchez, el responsable de la atención médica de los reclusos y el mismo que le practicó el aborto involuntario a Zulema Yulia. Eran tantas las personas que querían despedirse de él que a las 2 de la tarde Guzmán Loera no se presentó en el comedor del módulo 3 a comer. La charola 516 permaneció intacta. 15 Jorge Tello Peón arribó a Puente Grande pasadas las 12 del día para realizar una visita fugaz a la cárcel de máxima seguridad de la cual era el responsable superior. Llegó acompañado por el director general de Prevención Enrique Pérez Rodríguez, y dos funcionarios de la PFP, el director Humberto Martínez González y Nicolás Suárez Valenzuela. En cuanto Tello Peón puso un pie dentro del penal, Jaime Leonardo Valencia Fontes, como quien le recuerda a su jefe una cita, le entregó a El Chapo una especie de tarjeta informativa enviada por el guardia Salvador Rodríguez Quintanilla, familiar de El Chito, donde estaban escritos los nombres de Tello Peón y sus acompañantes, y se le comunicaba al capo que ya se encontraban dentro del penal. 16 A pesar de la presencia del subsecretario de Seguridad Pública, el comportamiento del Chapo siguió siendo cínico y despreocupado. Durante su visita, Tello Peón entró en el centro de control, donde en estricto sentido quedaba filmado todo lo que ocurría en Puente Grande. Cuando salió de aquel sitio lleno de monitores, el subsecretario susurró una extraña frase que algunos de los trabajadores alcanzaron a escuchar. Hoy la gente no va a salir del penal. 17 Ese día el encargado de las cárceles federales se convirtió en un clarividente. Al terminar la inspección de Tello Peón, el comandante Guillermo Paredes Torres le ordenó a Juan Carlos Sánchez Castillo, quien tenía la función de vigilar las cámaras de seguridad, que llevara a la central camionera de Guadalajara a una persona de nombre Arturo que había sido empleado del CISEN y ahora estaba adscrito a la PFP. La solicitud desconcertó sobremanera a Sánchez Castillo, ya que nunca antes le habían pedido que fuera chofer ni que realizara tareas ajenas a su función. 18 Signo de exclamación abierta ¡Qué raro! Se quejó Juan Carlos Sánchez Castillo. N.O. Andes diciendo ¡Qué raro! Porque se puede malinterpretarlo reprendió el comandante Armando Ramírez Mejía, quien se encontraba en el centro de control. Jorge Tello Peón tenía la instrucción precisa de investigar las denuncias de corrupción interpuestas por los custodios, sin embargo, el subsecretario ni siquiera se entrevistó con ellos. Únicamente giró la orden de que El Chapo, El Güero y El Tejas fueran reubicados en el centro de observación y clasificación del penal. Antes de irse, Jorge Tello Peón tuvo una breve reunión con Enrique Pérez Rodríguez, Nicolás Suárez Valenzuela, Humberto Martínez González y el director del reclusorio Leonardo Beltrán Santana. Pese a las denuncias de corrupción dentro del penal, acordaron que hasta la siguiente semana se revisarían las cuestiones técnicas del centro de control y los posibles cambios de personal, dando margen así para la salida de Guzmán Loera del penal en las siguientes horas. El interés del subsecretario en desmantelar las redes de corrupción dentro de la cárcel federal se midió por los minutos que permaneció en ella. 41. Ni uno más. En el libro de registro del penal quedó asentado que Tello Peón, Pérez Rodríguez y los demás funcionarios que los acompañaban salieron de Puente Grande a las 13 horas con 46 minutos. 19. Fue burdamente obvio que Tello Peón no se presentó en el penal a iniciar una investigación sobre las irregularidades. En todo caso desde 1999 ya estaba al tanto de lo que ocurría por medio de los reportes del personal del CISEN adscritos a Puente Grande. Por las consecuencias que tuvo la orden de reubicar a los tres presos, sin cambiar nada más, pareciera que Jorge Tello fue al penal más bien a terminar de coordinar otro plan. En 1993 Tello Peón había colaborado desde su oficina del centro para encerrar a Joaquín Guzmán Loera, y casi ocho años después él mismo iba a abrirle la puerta. Inmediatamente después de su partida, de manera irregular, fueron vistas 15 personas de seguridad interna dentro del dormitorio del personal que, en vez de llevar el uniforme azul reglamentario, estaban vestidas como de seguridad externa de color negro, mientras que el personal que sí era de seguridad externa estaba repartido en el interior del seferezó también vestido de negro, el mismo color de ropa que el chapo se puso antes de salir del penal. A las cuatro de la tarde, cuatro funcionarios que pertenecían a la PFP fueron vistos en la azotea del área de comunicación y consultorio médico del penal.21 algo se estaba fraguando. Mientras tanto, el Chito cumplía su penúltima misión. Alrededor de la una de la tarde les había llamado a sus compinches José de Jesús Briseño Martínez y Ramón Muñoz Bocardo para que manejaran un golf gris que resuelva cien había comprado por órdenes del Chapo y lo llevaran a Plaza del Sol, un tradicional centro comercial de Guadalajara.22 en el camino, el Chito, quien siempre se distinguía por su cinismo y sangre fría, iba muy nervioso, sudaba copiosamente y no pronunciaba palabra. Se aferraba a una valija oscura que medía aproximadamente 30 por 40 centímetros. Lo único que comentó es que iba a recoger unos boletos para la Ciudad de México y un carro que le iba a entregar César Guzmán Salazar, el hijo mayor de El Chapo, quien estudiaba entonces la carrera de Administración de Empresas. 20 Declaración Ministerial de Juan Carlos Sánchez Castillo, 26 de enero de 2001. Cuando estaban a unas cuadras de la Plaza Comercial hicieron una escala para cargar gasolina. En ese momento el Chito recibió una llamada. Dígame, señor respondió ceremonioso. Signo de interrogación abierta ¿dónde estás? Le preguntó el Chapo del otro lado del teléfono. Estoy echándole gasolina al carro, ya estoy cerca del lugar. El Capo le dio una última instrucción y el Chito colgó el teléfono. Tengo una hora para lo convenido, dijo en voz alta hablando más bien consigo mismo. Pasadas las cuatro de la tarde el Chito y sus hombres llegaron a Plaza del Sol y se estacionaron afuera de una pizzería. Al poco tiempo un cutlas gris se aproximó. Signo de exclamación abierta mira. Ya llegó, es César, el hijo de El Chapo. Es el, auto, blindado. Si alcanzo a llegar, me falta una hora. Ten prendido el celular, si ocupo el golf les hablo, si no les hablo lo dejan en la cochera de mi mamá o en la tuya. Le ordenó el Chito a Briseño Martínez y descendió del coche con la maleta al hombro. Del auto gris se bajó un joven de 1.70 metros de estatura, tez blanca, lentes oscuros y cabello un poco teñido con rayitos. El Chito comenzó a platicar con él. Esa fue la última vez que Briseño Martínez y Muñoz Bocardo vieron a su amigo. Después de su encuentro con el hijo de Guzmán Loera, por encargo de su jefe el Chito fue a visitar a Ibe Seréndira para intentar convencerla de que fuera a visitar a El Chapo ese mismo día. Le dijo que él mismo la llevaría pero ella se negó. Poco antes de las siete de la tarde, Francisco Javier Cambero Rivera arribó a Puente Grande. En el interior del penal, Guzmán Loera fue a la celda de El Güero Palma a hacerle una última visita. Fue un encuentro breve. Los dos criminales, cómplices, socios y compadres no volverían a verse. Hablaron apenas cinco minutos y se fueron caminando juntos por el pasillo hacia la salida del módulo 4. Hay despedirse. Palmas al azar le alcanzó a decir a El Chapo, que estés bien, compadrito. 23 El Chapo no se fugó en el carrito de la bandería el 19 de enero de 2001, aproximadamente a las 19.30 horas. Guzmán Loera fue visto en el nivel C del módulo 3 platicando con los presos Jaime Leonardo Valencia Fontes y Mario Vázquez Méndez, así como con los guardias Antonio Díaz Hernández y Víctor Manuel Godoy. El Chito, que acababa de llegar al penal, también estaba con ellos. Guzmán Loera le pidió a este último que acomodara algunos artículos en los carros de la bandería que se encontraban al lado de ellos. El Chito puso en un carro cobertores y comestibles, y en otro más cobijas y dos cuadros con imágenes religiosas pintadas por el preso Ángel Guillermo Martínez. A continuación el Chito y Godoy se dispusieron a transportarlos al área de cocina. Hubo un tercer carrito que movió Valencia Fontes, el secretario particular del Chapo.24 a las 20 horas el Chito sacó uno de los carros del módulo 3 y se supone que cruzó por los diamantes V7, V6, V4, V2 y V hasta llegar a la aduana de vehículos. Los custodios que lo vieron pasar declararían posteriormente al Ministerio Público que el carrito que Canberra Rivera empujaba debía de ser pesado por el esfuerzo que hacía, pero jamás mencionaron que se notara nervioso o apremiado.25 a las 20.15 horas. Miguel Ángel Leal Amador vio a el Chito y le permitió salir por la puerta principal con el carro de la bandería tapado con cobertores. En las aduanas de Puente Grande hay sofisticados sensores de calor y movimiento que son capaces de detectar a un ser vivo del tamaño de un gato. Si el carrito que iba empujando el Chito hubiera llevado en su interior a Joaquín Guzmán lo era las alarmas hubieran sonado inevitablemente.26 aunque estaba prohibido, era relativamente común que la basura de los tres se sacara del penal en un carro de la bandería cuando se preveía la presencia de algún operativo de inspección. En general, se trataba de objetos que los presos no podían tener dentro de su celda, como hornos de microondas, ropa, teléfonos, etc. Los artículos se los entregaban a personas que los propios internos mandaban.27 En el área del estacionamiento de los funcionarios, Camberos Rivera abandonó el carro de la bandería al cruzar la malla ciclónica.28 El Chito se había ido con el menaje de El Chapo pero no con El Capo. A las 20.40 horas se le ordenó al oficial responsable de la correspondencia del penal, Jesús Carlos Cortés Ortiz, que trasladara al interior el carro de la bandería que se encontraba estacionado a un lado de la caseta de seguridad. En su interior solo habían tres o cuatro cobijas sucias de color beige.29 Guzmán Loera no salió de Puente Grande con el Chito ni en un carrito de la bandería. Después de que el sirviente de El Chapo ya había salido del penal en su auto, el capo todavía fue visto adentro de la cárcel de máxima seguridad. Eso está claramente asentado en las centenas de testimonios transcritos en la causa penal 16-2111 correspondiente a la fuga. El Ministerio Público de la PGR forzó una versión de los hechos aunque para eso se haya contradicho en un punto fundamental. En el expediente judicial la PGR afirma que El Chito salió del estacionamiento de Puente Grande a las 20.40 horas y que con él se fue El Chapo gracias a la supuesta maniobra del carrito de la bandería. Sin embargo, al mismo tiempo la PGR asevera que Guzmán Loera se fugó del penal a las 21.30 horas.30 un hecho descarta el otro, la contradicción hace imposible que El Chapo se haya salido con Canberas Rivera. Lo que realmente ocurrió esa noche es que a las 21.30 horas, El Chapo, Valencia Fontes y Vázquez Méndez salieron del pasillo del nivel IV caminando.Vázquez Méndez llevaba cargando un colchón doblado a la mitad y una sábana blanca de las que usan los internos para dormir. El guardia Antonio Díaz Hernández los observó e intrigado por su comportamiento lo siguió sigilosamente. Los tres presos entraron en el cubículo médico, donde habitualmente despachaba el doctor Velázquez. El acceso a esa área, localizada a un lado de la ropería cerca de la salida del penal, estaba prohibido para los internos.31 A un lado de la puerta dejaron el tercer carro de la bandería. Cuando Díaz Hernández fue llamado a declarar ante el Ministerio Público sobre el caso de la fuga de El Chapo, testificó que vio a Guzmán Loera a esa hora y que era imposible que el capo hubiera podido llegar caminando hasta ahí desde el módulo. Afirmó que la única forma en que pudo haber salido hasta el cubículo médico fue a través del carro de la bandería. Seguramente utilizó el colchón para amortiguar el brincoteo del carro y hacer menos ruido, afirmó el guardia.32 Después de unos segundos, Valencia Fontes y Vázquez Méndez abandonaron el cubículo, Guzmán Loera no salió. Díaz Hernández se escurrió por la puerta del cubículo de seguridad y observó que los dos acompañantes de El Chapo se quedaron en la entrada del área médica y montaron una especie de vigilancia para que nadie pasara. El guardia permaneció sentado en el cubículo de seguridad desde donde se veía la entrada del área médica. Su turno en esa sección terminó a las 21.55 horas y el siguiente lo cumpliría en el módulo 7. Cuando se fue del cubículo de seguridad, aún estaban Valencia Fontes y Vázquez Méndez haciendo guardia. A esa misma hora Jesús Vizcaíno Medina, Juan José Pérez Díaz y Miguel Ángel Leal Amador se dirigieron al dormitorio a para cumplir con la instrucción de reubicar a Guzmán Loera en el centro de observación y clasificación, pero no lo encontraron. Estaba en el área médica, donde a nadie se le ocurrió buscar, de acuerdo con las declaraciones. Alerta máxima a las 22.30 horas Vizcaíno Medina tocó a la puerta de la oficina del director Beltrán Santana. Joaquín Guzmán Loera no está en su celda dijo el comandante visiblemente alterado. Que se movilice todo el personal en funciones apoyado por el personal que está de descanso. Que hagan una revisión exhaustiva en todas las áreas del módulo 3 ordenó Beltrán Santana tranquilo, no parecía sorprendido con la noticia. Mientras mandaba a su gente a realizar la búsqueda, él se fue al centro de control para supuestamente verificar el operativo y recibir noticias. Jamás se dio la alerta de fuga hasta pasada la una de la mañana del 20 de enero. Beltrán Santana llamó a Enrique Pérez Rodríguez, director general de prevención y readaptación social, para notificarle la desaparición del capo, y éste le dio órdenes de seguir buscando. No hubo éxito. A las dos de la mañana Beltrán Santana le notificó a la delegación de la PFP en Jalisco lo que estaba ocurriendo. Veinte minutos después llamó a la zona militar, y luego a la delegación de la PGR. Tres cuatro a esa misma hora los comandantes Juan José Pérez Díaz y Jesús Vizcaíno Medina reunieron a todos los oficiales de prevención en el interior del penal. 35 no comenten nada de lo de allá adentro porque esas gentes nos pueden matar, y a nuestras familias también dijo Vizcaíno pidiendo la ley del silencio. Si a alguno le toca caer pues ni modo, es mejor que meterse con esa gente. Signo de exclamación abierta que caiga el que hizo esa chingadera, yo no tengo por qué pagar lo que hicieron otras personas protestó Víctor Manuel Godo y Rodríguez no te metas en broncas, simplemente reporta que todo estuvo en orden le sugirió Vizcaíno Medina. Beltrán Santana volvió a telefonear a Pérez Rodríguez como a las tres de la mañana para reiterarle que Guzmán Loera no aparecía. Hasta ese momento fue cuando Pérez Rodríguez le llamó a Tello Peón para darle la noticia. Le marcó a su celular, a su oficina y a su casa, pero no tuvo suerte. Era viernes. Finalmente lo localizó en el teléfono celular de su esposa. Lo único que Tello Peón le dijo es que le iba a informar al secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Mañero, y que le llamaría en media hora. Pérez Rodríguez instruyó a Beltrán Santana para que le llamara también en media hora más. Pasado ese tiempo, el director de Puente Grande volvió a llamar a Pérez Rodríguez y le informó que el interno no había aparecido y que ya había hecho del conocimiento de las autoridades correspondientes su ausencia. Tello Peón no se comunicaba, actuaba como si no le importara, o tal vez como si estuviera esperando algo. El teléfono del subsecretario del sistema penitenciario volvió a timbrar. Pérez Rodríguez llamaba de nuevo. Eran más o menos las 4 de la mañana cuando Tello Peón le indicó al director de prevención que se presentara en una hora y media en el hangar de la PFP en la Ciudad de México, para que juntos se trasladaran a Puente Grande. En la terminal aérea, Jorge Tello, Pérez Rodríguez, Nicolás Suárez Valenzuela, Humberto Martínez, Octavio Campos y dos personas más de la PFP cuyos nombres no son identificados abordaron un avión de esa dependencia policiaca. Jorge Tello Peón se presentó en Puente Grande hasta las 7 de la mañana del 20 de enero. Desde temprano la noticia de la fuga comenzó a difundirse en los medios de comunicación y no tardó en llegar a oídos de Vicente Fox, quien se enteró del suceso por medio de su portavoz Marta Sagún. A los pocos minutos, Alejandro Gertz Mañero les confirmó el hecho y les comunicó que según la versión que Tello Peón le dio, Guzmán Loera se había escapado en un carrito de lavandería por la puerta para sacar la basura. Sin embargo, asesores de los pinos que conocían los sistemas de los penales federales de máxima seguridad le dijeron enseguida al presidente Fox que eso no era posible ya que había sensores de calor y movimiento. El secretario de Seguridad Pública ordenó que elementos de la PFP asumieran el control de la vigilancia externa en Puente Grande. En tanto, Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, había girado instrucciones para que desde la madrugada se trasladaran a Guadalajara el director de la PJF, Genaro García Luna, el director de la UEDO, José Trinidad Larrieta Carrasco, y dos grupos de élite para realizar operativos desde Jalisco hasta la frontera norte en busca de Guzmán Loera. En una conferencia de prensa realizada el 20 de enero, Tello Peón explicó que las primeras investigaciones indicaban que el Chapo requirió de apoyo por parte de las estructuras del centro penitenciario, lo que evidencia una traición a la dependencia. Se trata de una conspiración delictiva, afirmó el funcionario con todo el cinismo, a pesar de todo lo que él había contribuido a la salida del Capo. Hay señalamientos muy marcados respecto de quienes pudieron haber participado en la evasión del dirigente del cartel de Sinaloa, 36 añadió. Desde luego, él no se puso a sí mismo en la lista negra. El mismo día el director de Puente Grande, Leonardo Beltrán Santana, y 33 custodios que estaban de turno fueron sometidos a arraigo por su presunta participación en la evasión del Capo. Jaime Fernández López fue nombrado director interino del centro penitenciario. Todos los videos de la visita de Tello Peón al penal de máxima seguridad, hasta el operativo instrumentado el 20 de enero, fueron borrados.37 pese a todos los obstáculos, en la medida en que se desahogaron las declaraciones ministeriales, la verdad salió a flote. A las 11 de la mañana del 9 de febrero de 2001 el comandante Antonio Aguilar Garzón declaró ante el Ministerio Público de la UEDO lo que había constatado personalmente en Puente Grande, una historia de complicidad, corrupción y encubrimiento desde la Subsecretaría de Seguridad Pública encabezada por Jorge Tello Peón desde principios de 1999. En esa confabulación también estaban involucrados el director general de Prevención y Readaptación Social Miguel Ángel Llunes, quien había ocupado ese puesto de abril de 1999 a abril de 2000, el subdirector de Prevención y Readaptación Social y luego director general Enrique Pérez Rodríguez, y el director de Puente Grande Leonardo Beltrán Santana. De la misma manera, Aguilar Garzón expuso cómo había sido relevado de su cargo en el Ceferezo después de haber denunciado el control que ejercían Guzmán Loera y sus amigos en la prisión. Existen testimonios de guardias que aseguraron haber escuchado que el Chapo presumía que él había ordenado que Aguilar Garzón no regresara al penal. El 17 de febrero de 2001 también fue llamado a declarar de forma tardía, Felipe Leaños Rivera, el primer guardia que tuvo el valor de denunciar la corrupción en Puente Grande que la Subsecretaría de Seguridad Pública solapaba. Leaños Rivera reveló que la CNDH había hecho caso omiso de la queja que presentara desde principios de 2000 por las presiones que ocurrían en el penal por no querer formar parte de la nómina vital, donde estaban muchos de los custodios. El crudo testimonio inculpaba principalmente a Enrique Pérez Rodríguez y Leonardo Beltrán Santana. Desde el 20 de enero, Guadalupe Morfín se había presentado valientemente a declarar ante el Ministerio Público, quiero denunciar hechos posiblemente constitutivos de delito, así iniciaba su testimonio. La ombud angeliciense narró como la CNDH encabezada por José Luis Soberanes pretendía archivar las quejas sobre corrupción y hostigamiento laboral en Puente Grande. Además de confirmar que Pérez Rodríguez y Beltrán Santana tenían conocimiento de las irregularidades, Morfín acusó la extraña conducta de Tello Peón al investigar los abusos en la prisión. Pido que se garantice la integridad de los custodios que confiaron en la CEDJ, pues un deber de todo Estado democrático de derecho es proteger a los servidores públicos que demostraron honestidad, dijo en su declaración ministerial la Ombudsman de Jalisco. El 2 de febrero la abogada entregó copia de una serie de documentos que probaban su dicho. Sin embargo, de poco o nada sirvieron sus testimoniales y documentos, las averiguaciones se enfocaron sólo en la corrupción de abajo Beltrán Santana y los custodios coludidos, pero nunca se investigó ni arraigó a los que formaron parte de la corrupción de arriba, los que tenían el poder para impedir o ejecutar la fuga de El Chapo Guzmán. Así, las investigaciones realizadas por la PGR y la PJF se volvieron una farsa. Una de las explicaciones es que el nuevo titular de la PJF, García Luna, era uno de los más fieles subalternos de Tello Peón, con quien trabajaba desde 1989. El servilismo y la conveniente lealtad de García Luna a sus jefes, no a las instituciones, lo hacían el hombre más adecuado para conducir las investigaciones sobre la fuga de Guzmán Loera. Durante casi un mes Tello Peón y Pérez Rodríguez durmieron tranquilos. Nadie los molestó ni los interrogó, formaban parte de los que investigaban y no de los investigados. Fue hasta después de que Aguilar Garzón se presentó en el Ministerio Público cuando los dos funcionarios fueron llamados a declarar al Agüedo. Sin embargo, ese citatorio simplemente pretendía cuidar las formas, porque acudieron en calidad de testigos sino de inculpados. Enrique Pérez Rodríguez rindió su declaración el 11 de febrero de 2001. Desde hacía por lo menos dos años, a él le constaban directamente todas las arbitrariedades que ocurrían en Puente Grande. Estuvo presente cuando el comandante Miguel Ángel Cambrón intentó meter su maleta llena de cosas prohibidas para los tres capos y no lo sancionó. Muchas veces el comandante Aguilar Garzón le sugirió a Pérez Rodríguez que cambiara de prisión a El Chapo, El Güero y El Texas, pero nunca le hizo caso. El funcionario público responsable directo de las cárceles federales del país, al intentar justificarse, implícita e involuntariamente terminó reconociendo con sus dichos que, a pesar de los señalamientos hechos por los guardias, no tomó a tiempo las medidas para evitar que esa situación continuara. Pero al parecer el Ministerio Público no tomó nota de sus contradicciones y de su tácito reconocimiento de culpa. En relación con su visita a Puente Grande el 19 de enero de 2001, Pérez Rodríguez dijo que en la reunión que sostuvieron con el licenciado Leonardo Beltrán Santana, el director del penal jamás hizo alusión a que existieran indicios, sospechas o rumores de un evento de fuga de internos, por lo que los presentes no tuvimos ningún conocimiento previo de los hechos, se justificó. La Güedo y el Ministerio Público nunca confrontaron al director general de Prevención y Readaptación Social contra las cinco declaraciones claras y contundentes que había en su contra por parte de Aguilar Garzón, Leaños Rivera, Ríos Peralta, Moreno Chávez y Morfín Otero. Por su parte, Jorge Tello Peón se presentó a declarar ante la Güedo la tarde del 12 de febrero de 2001, 24 días después de la fuga. Si sus mentiras fueran ladrillos habría levantado una pared. El subsecretario afirmó que en las reuniones con los visitadores de la CNDH, Joel René García Cervantes y José Mario Severiano Morales, no se encontró alguna irregularidad, el licenciado Enrique Pérez Rodríguez, director general de Prevención y Readaptación Social, informó que durante las actuaciones se pudieron verificar algunos dichos de los quejosos que no resultaron ciertos y señaló que los funcionarios de la CNDH habían escuchado a los quejosos ante las autoridades penitenciarias y que en ese momento no encontraron que pudieran ser constitutivos de algún delito. Por si eso fuera poco, el funcionario señaló que durante la visita que realizó al penal por instrucciones de Gertz Mañero, lo único que había detectado eran ostensibles indicios de desorden por la falta de limpieza y mantenimiento. De tal forma, solamente había dispuesto la reubicación de Joaquín Guzmán Loera, Héctor Palma Salazar y Arturo Martínez Herrera, porque hasta ese momento él no contaba con información concreta sobre una posible fuga. Aproximadamente hacía un año que los elementos del CISEN adscritos a Puente Grande habían detectado el control que los tres capos ejercían en la prisión, gracias a las grabaciones que realizaban en muchas áreas del Ceferezo, incluyendo las de visitas íntimas. En los encuentros con sus amantes, el chapo solía revelar sus planes. Con meses de anticipación le confesó a Zulema Julia y a Ibe Seréndira que se iría del penal aún cuando le quedaba una condena por cumplir y procesos abiertos que le pronosticaban por lo menos 20 años más de encierro. Jorge Tello Peón no volvió a ser molestado por la PGR. A fines de febrero de 2001 dimitió del cargo de subsecretario de Seguridad Pública argumentando motivos personales. Su renuncia fue noticia durante algunos días y luego la prensa lo olvidó. Al mes siguiente se convirtió en el vicepresidente de información de Cemex, una de las empresas cementeras mexicanas más importantes del mundo. Enrique Pérez Rodríguez también renunció un mes después. Ninguno de los dos funcionarios fue considerado responsable por parte de la web o pese a todas las declaraciones ministeriales que los incriminaban. Todo el peso de la ley cayó sobre el director del penal, Leonardo Beltrán Santana, el subdirector Luis Francisco Fernández Ruiz y otros 61 funcionarios de menor nivel que fueron privados de la libertad desde el 20 de enero de 2001. Tres de ellos obtuvieron su libertad casi de manera inmediata por falta de pruebas, y 59 quedaron bajo proceso. También se fincaron responsabilidades a el güero Palma y Etel Texas por cohecho, delincuencia organizada y evasión de preso. El premio a la honestidad y valentía de Aguilar Garzón consistió en enviarlo al Centro Federal de Readaptación Psicosocial en junio de 2001. El show de El Chito a las 2 de la tarde del 5 de septiembre de 2001, Francisco Javier Camberas, El Chito, se presentó sin previo aviso en las oficinas del abogado José Antonio Ortega en la colonia del Valle de la Ciudad de México. Con su característico aspecto de soldado raso, vestido con una camisa a cuadros y pantalón de mezclilla, el manadero de El Chapo afirmó que temía por su vida y quería entregarse a la justicia. Camberas Rivera sabía demasiado sobre la evasión de Guzmán Loera y a nadie le convenía que hablara. El tema sobre la fuga comenzaba a calentarse demasiado porque los testimonios de los custodios contradecían la versión oficial. En realidad Guzmán Loera le había pedido a su asistente que se entregara y contara la historia del carrito de lavandería, era lo más apropiado para todos. José Antonio Ortega era ni más ni menos que el abogado del gobierno de Jalisco y del Cardenal Juan Sandoval Iñigués. Además, durante años ha sido uno de los principales investigadores del caso del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en el que se dijo había estado implicado Joaquín Guzmán Loera. El Chito estuvo aquí parado, decía que tenía miedo de que lo fueran a matar, narró Ortega en una entrevista para esta investigación. Afirmó que con el propósito de salvaguardar la seguridad de El Chito pidió la presencia de la CNBH para que testificara su estado de salud. Más tarde llegaron cuatro elementos de la PFP vestidos de negro y con pasamontañas. Los oficiales escoltaron a El Chito hasta la salida del despacho. Los hubieron aún una camioneta tipo van y se retiraron del lugar. 38 Camberos Rivera terminó de completar la farsa. Con un croquis gigante bajo el brazo para explicar cómo ayudó a escapar a El Chapo, Francisco Javier Camberos Rivera asumió con voz entrecortada la responsabilidad de la fuga del jefe del cártel de Sinaloa. 39 Nadie me ayudó, solo yo soy el responsable del favor que le hice a el señor, confesó ante el juez cuarto de distrito del reclusorio Oriente, José Mario Machorro Castillo, quien llevaba la causa penal. Durante la declaración de El Chito estuvieron presentes los 59 excustodios y funcionarios del penal que figuraban como sus coacusados, así como los más de 20 abogados defensores, incluyendo el suyo. La puesta en escena duró más de 4 horas. Yo también soy mexicano, y me parece injusto que las autoridades de México hagan lo que quieran. El señor, Joaquín Guzmán lo era, me había platicado que él ya había pagado sus culpas y que aún así lo querían llevar a Estados Unidos señaló El Chito agregando un tono de dramatismo a la escena, no hubo plan para la fuga, fue momentánea, y hic. Camberos Rivera se echó la soga al cuello pero salvó a los altos funcionarios y exfuncionarios de la SSP que ya empezaban a preocuparse por el rumbo que había tomado el caso. El Chito mostró en una cartulina un croquis gigante del penal de máxima seguridad de Puente Grande que se supone él mismo había trazado. La idea era explicar gráficamente cómo ayudó a escapar a El Chapo. Camberos Rivera afirmó que con el capo a bordo del carrito cruzó por siete diamantes de seguridad hasta llegar a la aduana de salida. Asimismo reveló que a las 19.28 horas sacó a El Chapo del penal. Al terminar su agotador montaje, a Camberos Rivera todavía le quedaban ganas de bromear, yo ya me quiero ir, tráiganme un carrito para salirme, no, mejor traigan un trailer para sacar a todos, dijo haciendo reír a su audiencia. La declaración de El Chito hizo respirar a muchos. Los responsables de aplicar la justicia la dieron como buena aunque se hubiera tratado de una mala mentira bien contada. Con todo, no hay una sola prueba que respalde la versión de que El Chito llevó a Guzmán Loera en un carro de lavandería hasta el estacionamiento del penal. Al contrario, en el expediente hay elementos que la desmienten. Uno de ellos es el contundente hecho de que El Chapo fue visto dentro del penal después de la salida de su ayudante. Actualmente El Chito purga una sentencia de 25 años de prisión en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Durante cinco años, afirman sus compañeros de la cárcel, Guzmán Loera mandó dinero para su manutención. Después ya no volvió a acordarse de él. ¿Cómo se fugó realmente El Chapo de Puente Grande? Tal vez ni siquiera el propio Cambera Rivera lo sepa. De cualquier forma a estas alturas tampoco lo podría recordar, ya que vive enajenado en las drogas. Impunes pese a los contundentes testimonios en su contra. En enero de 2002 un tribunal federal absolvió a los narcotraficantes Héctor El Güero Palma y Arturo Martínez El Texas del delito de evasión de reos por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. El tribunal argumentó falta de pruebas, y además les revocó el delito de delincuencia organizada. 40 En abril de ese mismo año el caso de la evasión de Guzmán Loera dio nuevamente de qué hablar cuando el juez cuarto de distrito, José Mario Machorro, con sede en el reclusorio oriente, citó a Enrique Pérez Rodríguez y a Jorge Enrique Tello Peón a declarar en calidad de testigos a petición de la defensa de algunos de los guardias acusados. Sin embargo ninguno se presentó a la dirigencia. Pérez Rodríguez fue multado, y al ex subsecretario de Seguridad Pública nunca lo pudieron localizar para informarle a tiempo sobre el citatorio. Aún así, el juez insistió en que comparecieran ante el juzgado. El ex subsecretario de Seguridad Pública se presentó a declarar el 29 de abril de 2002. Una vez más, mintió para evadir su responsabilidad. Tello Peón afirmó ante el juez Machorro que el Cisen del cual fue responsable durante los dos años previos a la fuga, los cuales coinciden con el tiempo en que los capos tomaron el control del penal, no tenía monitoreada la prisión de Puente Grande. 41 Eso era falso, ya que existen decenas de testimonios de guardias y directivos del penal en todo el expediente de la fuga en los que incluso identifican a los miembros del Cisen por sus nombres. Uno de ellos era Carlos Arias. Señalan específicamente que entre las tareas del personal del Cisen estaba grabar las conversaciones de los internos, y que sus oficinas se ubicaban en los niveles B y C del penal. Jorge Tello Peón declaró que la coordinación de inteligencia de la PFP entonces a cargo de Genaro García Luna, fue la única que vigilaba el penal, pero nunca tuvo informes previos de la fuga. 42 Tello Peón sabía que García Luna, su eterno subalterno, era uno de los responsables de la investigación sobre la fuga, y no había forma de que se investigara a sí mismo. Se trataba de un deslinde perfecto. En el interrogatorio de 18 preguntas también se le cuestionó a Tello Peón por qué el 19 de enero de 2001 había ordenado de manera inmediata la reubicación de celdas para El Chapo, El Güero y El Tejas. El exfuncionario explicó que el 16 y el 17 de enero de ese año personal de la CNDH y de la Dirección de Reclusorios había efectuado una inspección a raíz de la queja de unos custodios sobre supuestos hechos de corrupción en el penal. Pero que después los custodios se había retractado de sus denuncias.43 esa declaración de Tello Peón también fue falsa. Los custodios no solo no se retractaron sino que se entrevistaron directamente con la Ombudsman de Jalisco, Guadalupe Morfín. Tello Peón se limitó a explicar que para evitar problemas había instruido que se reubicara a los narcotraficantes. Y reiteró, no hubo durante la reunión, del 19 de enero en Puente Grande, ninguna información concreta sobre una posible fuga. Enrique Pérez Rodríguez declaró el mismo día. El juez Machorro escuchó un guión idéntico. El director general de Prevención y Readaptación Social nunca tuvo conocimiento de que El Chapo estuviera planeando su fuga. Al final, solo había una posibilidad real de que Tello Peón y Pérez Rodríguez fueran implicados en la fuga de Guzmán Loera, el testimonio de Antonio Aguilar Garzón. El militar retirado fue llamado a declarar por la defensa de los guardias y directivos de Puente Grande que estaban presos. Sin embargo, el mayor ya no se pudo presentar. En mayo de 2002 murió en un extraño accidente carretero cuando viajaba rumbo a su trabajo por la autopista México-Cuernavaca. Después de la fuga de El Chapo, Felipe Leaños Rivera, el primer funcionario del penal que denunció la corrupción, se quedó en Puente Grande y llegó a ser el comandante del sector. Sin embargo, de acuerdo con una solicitud de información pública hecha para esta investigación, el 15 de mayo de 2007 fue el último día que se presentó a trabajar. La SSP Federal desconoce el motivo, pero sus excompañeros afirman que fue encontrado muerto dentro de un costal en una colonia de Guadalajara. Del otro guardia que presentó la queja, el maestro normalista Claudio Ríos Peralta, el dato más reciente que se conoce es que en abril de 2009 era comandante del penal de Puente Grande. En enero de 2005 Luis Francisco Fernández Ruiz, el ex subdirector del penal, concedió una entrevista desde el reclusorio Oriente del Distrito Federal para la revista del periódico El Universal. Estaba a punto de cumplir cinco años en prisión y aún no recibía una sentencia.44 En aquella ocasión Fernández Ruiz reiteró lo que había declarado ante el Ministerio Público en 2001, esto es, que Miguel Ángel Yunes Linares fue el que lo invitó a trabajar a los penales federales de máxima seguridad. Asimismo habló sobre el Chapo, lo describió como un hombre muy limpio en su persona y con actitud de retraída. El Capo, dijo, nunca actuaba de forma prepotente o groser.